Este es un programa que la universidad viene ejecutando año tras año y que lleva 42 ediciones, que es el programa CRESCO. Pero en el marco del programa, por primera vez, los países han acordado tener la posibilidad de realizar movilidad administrativa y movilidad académica de docentes. Y en este momento hemos materializado dos movilidades del estamento no docente, quienes se animaron a postularse, han realizado esta experiencia y ya han retornado. Bueno, nos permiten contar, conocer esta experiencia que además de laboral es también intercultural, desde la gastronomía, la cultura, el conocimiento del país en toda la organización, también la parte turística, gastronómica, todo esto enriquece nuestra experiencia. La experiencia es súper positiva en cuanto a lo laboral, a lo personal, en gran parte gracias a los compañeros de allá que siempre estuvieron muy predispuestos, muy abiertos al intercambio de ideas, a la transmisión del conocimiento. Y bueno, lo demás en cuanto a lo cultural también muy positivo, porque también se realizaron como tipo jornada de turismo, donde me llevaron a varios lugares, conocí muchos lugares de la ciudad, así que es súper positivo. Fue una experiencia buenísima porque te permite tener una lógica del pensamiento desde otro ángulo internacional, no solamente desde lo profesional y administrativo se aprende, sino también de lo cultural, lo vivencial. Trabajamos en conjuntos varias tareas, muchos intercambios, muchas mesas de trabajo, se desarrollaron talleres, jornadas. Me brindaron toda la documentación, me dijeron todas las legislaciones que tenían vigentes, cómo se realizaban los trámites administrativos, la utilización de los sistemas. Me enseñaron básicamente casi todo lo que compete a Recursos Humanos en esos 15 días. Se organizaron así, estuve dos días en cada área, o sea, en cada subárea dentro de la propia oficina y me enseñaron todo, todo, todo. Una especie de protocolo que estuvimos construyendo con los responsables del área de dirección, que son psicólogos, sociólogos y expertos en sistema. Estuvimos trabajando, digamos, en una especie de flujograma para poder atender entrevistas espontáneas. Por ejemplo, iniciar, digamos, a través de un, si algún trabajador en este caso, yo quiera un tipo de asesoramiento psicológico, pedir a través de un formulario web que vamos a generar la consulta y ver si el tema es, hace a una intervención psicológica, pedagógica o médica. Yo creo que la interculturalidad y la internacionalidad son dos aspectos indisociables. Siempre que vamos a un lugar, obviamente, algo de nuestra cultura y de la otra cultura permea nuestra vida. Así que lo que hemos podido evidenciar del informe de trabajo, de lo que hemos hablado con el área de relaciones internacionales de estas dos universidades, donde fueron los no docentes, ha sido una experiencia totalmente valorada. La impronta que han dejado quienes representaron a la universidad y al estamento ha sido muy valiosa. Nosotros, como trabajadores, tener una oportunidad como la que se presenta a través de este programa de movilidad administrativa, creo que es una experiencia muy importante que los trabajadores sepan apreciar la oportunidad que tienen, transmitir a las universidades a las que se van a vincular, como lo hicieron nuestros compañeros no docentes, en el caso de Nelson y Gustavo, llevarle nuestra gestión, nuestra administración, nuestra cultura, nuestras creencias, pero también poder traer desde aquellas universidades estos mismos conocimientos y poder transmitirlos aquí. Es una cuestión muy importante para los trabajadores.